Oigan, ¿se acuerdan que ayer estuvo aquí con nosotros la Miss Paraguay 2023 en cena? Ella llegó a Miami, estuvo el día de ayer con nosotros, pero también, fíjense nada más, se reunió con su antecesora Nadia Ferreira. Las dos reinas se vieron en casa de la esposa de Mark Anthony para cenar y conversar. Imagínate las dos bellezas platicando. Nos encantaría, no sé a ustedes, pero a mí me encantaría saber qué es lo que estuvieron ahí platicando la Miss Universe y yo creo que le estuvieron platicando qué es lo que va a ser el próximo mes de noviembre. Así que vamos a recordar que Nadia fue la primera finalista en el certamen 2021. En la íntima reunión estuvo también nuestro colega Carlos Adyán, quien seguro en esa casa con Telemundo nos suelta alguno que otro detallito. Así que vamos a escuchar qué dijeron las dos reinas.